bienvenidos a mi canal lady phoenix con ustedes pues la otra vez les enseñe el otro haul y ahora seguimos aquí en el tema del otoño y seguimos con esto que me está gustando mucho que es todo lo que es de madera y este lo compre en la target a 3 dólares como ven ahí lo pueden utilizar como un plato individual como un charger para poner el plato arriba o le pueden poner unos quesitos miren qué bonito diseño tiene una hojita de otoño y se pueden poner como les digo hasta arriba de este charger que ven aquí este me parece que no me acuerdo si fue de la home goods o de dónde pero 9.99 me costó cada uno tengo cuatro me parece uno se me descarapeló ya pero están muy bonitos muy brillosos y hasta pueden poner este charger redondito y ponerle un plato arriba también y eso los compré en el dollar tree son nada más para hacer diyes hazlo tú mismo lo que quieran hacer con ellos de de no miento no fue en el dollar tree i'm sorry fue en la 99 se me chispoteó what en la tienda de la 99 y esta preciosidad es un florito de las sabers la segunda las sabers 1.99 y me encantó porque tiene así muy rústico el look y traía las hierbitas las hojitas adentro que se le pueden sacar también y este moñito que también se lo voy a quitar porque no me gusta así como lo trae pero como ya lo traía pues lo puedo utilizar para un día igual y el moñito en otra cosa y me gusta el color así blanco como rústico no poquito y éste fue de la marshall's me gusta como ven ahí 6.99 me gustó porque esa white pumpkin calabaza blanca es el aroma es un aroma muy bueno muy delicioso el aroma y se chispoteó mi computadora y también what anyway esta esta pequeña es la baby compré también esa porque está más pequeña y me gustó que tiene la tapadera este es de la tj max 3.99 y me gusta porque estaba pequeñita y también trae la tapadera de madera también me gustaban mucho antes las de color dorado arriba pero como les digo ahora me está gustando mucho y este miren que súper cute lo de madera 5.99 la tj max esta artillita está súper cutesy cutesy muy bonita muy preciosa es muy rústica pero a la vez como un rústico bonito no de esos rústicos como que ya se está enmojeciendo todo no ese es un diseño muy bonito y se puede utilizar en realidad en todo el toda la temporada hasta que llegue navidad e incluso le pueden poner no sé florecitas de navidad como ustedes quieran y miren estas bolitas que compré estas como ven ahí súper baratas en la bras y las le dan descuento me gustan porque son color también así que le va muy bien a la ardillita las cosas de madera y pues incluso son de madera miren la florecita que trae ahí súper bonita también y las bolitas diferentes texturas diferentes colores es el mismo color neutral pero diferentes tonos no tonos más claros y miren esta que preciosidad esta es una se le llaman beats en inglés como de tipo farmhouse estilo casa de campo y pues son en color beige muy bonitas 8.99 pero me dieron 40% de descuento en el hobby lobby y estas me gustan mucho las había buscado en blanco pero cuando las encontré beige me gustaron mucho mejor y pues dije mejor voy a comprar estas y le va muy muy bien a todo incluyendo combinarlas con lo blanco y pues espero que les haya gustado este vídeo vienen muchos más así quédense pendientes si no se han suscrito consideren suscribirse para que no se lo pierdan besos y bendiciones y hasta el próximo vídeo